El Fondo de Capital de Riesgo Americano, Apoyo, y la familia murciana con esa cierran un acuerdo que culminará con la compra del 49% de la empresa de transportes Primafrío a lo largo de este semestre. La familia murciana mantendrá una posición mayoritaria y continuará al frente de la compañía. El Fondo Apoyo, con experiencia en el sector logístico donde controla TNT y participó en la creación de CEBA, estaría en la capital de Primafrío, que cerró 2021 con una facturación de 506 millones de euros, un 10,6% más que en 2020. Primafrío cuenta con 4.500 vehículos y dispone de 45 plataformas en más de 25 países. Bueno, yo creo que inevitable es el proceso de la organización a nivel mundial. Es verdad que los fondos de inversión han tenido problemas hasta la fecha para buscar carteras que sean competitivas. Las carteras tradicionales de bonos y acciones no recompensaban suficientemente a los partícipes y a los inversores y se ha puesto ahora muy de moda todo lo que se llama los activos alternativos. Y dentro de los activos alternativos está la agricultura y otros sectores industriales.